Hola, soy Salvador Sánchez, actor y soy poblano, y quiero compartir contigo una noticia muy especial. La edición Mérito Quetzal 2023 se llevará a cabo nuevamente en nuestro hermoso pueblo mágico de Cholula el 18 de noviembre. El año pasado tuve el honor de ser homenajeado en este inspirador evento, y ahora quiero invitarte a seguir esta campaña que celebra lo que todos los mexicanos y mexicanas aportan a la sociedad en su ejercicio diario. Mérito Quetzal 2023, donde la identidad y la tradición resplandece. Felicitaciones a todos los galardonados y al pueblo mágico de Cholula, así como a sus organizadores, Charlie Ferrer y la plataforma Soy Poblano. Soy Poblano.